Universitario le acaba de ganar a Gimnasia Esgrima de la Plata 1-0 en el Monumental y los Cremas se aseguraron ese segundo lugar que les da la chance de jugar 16-2 de Copa con los que han quedado tercero en Copa Libertadores. La U terminó cumpliendo el objetivo, quedar segundo. Y para el fútbol peruano, que está tan desprestigiado, fue un campañón de la U. Para mí fue un campañón. Yo no voy a caer en el comentario mezquino de decir no, pero juego la sudamericana, no, pero no es un mineiro, no es un paranaense, no es un fluminense, es un goías. La U hizo lo que tenía que hacer. No cualquiera lo hace. Ir a Argentina, ganar, pasar por encima Santa Fe en el Monumental, empatar la goías en un partido que iba perdiendo 2-0 de local, mereciendo más en Brasil incluso la U. Y también creo yo que hasta la expulsión de Cabanillas en el partido en Colombia con Santa Fe, la U estaba haciendo mejor partido, pero lejos. Entonces, es merecida la clasificación de la U para la siguiente instancia de Copa Sudamericana. Y cómo terminan siendo las cosas, ¿no? A inicios de año, arranca con Gombanucci y la U era otra, era otra cara. Y llega Fossati a tiempo. Llega Fossati en el momento preciso para darle la motivación necesaria, la identidad necesaria para que este equipo se enrumbe y encuentre el camino. Lo cierto es que en las últimas fechas a la U no le ha venido yendo bien. Creo que han sido los partidos más bajitos en la era Fossati. Sin embargo, creo que el triunfo del día de hoy nuevamente a la U lo revitaliza y nuevamente lo encamina. Porque muchas veces el fútbol también es de confianza. Y meterse a otra instancia con todo lo que implica también económicamente y sabemos que la U en el Monumental lo llena en su totalidad y económicamente le genera una gran inversión. Creo que en todos los sentidos la U termina ganando muchísimo y también es merecido. El partido del día de hoy, sinceramente, arrancó difícil para la U. Los primeros 5 o 6 minutos yo creo que nunca he visto peores 6 minutos en la era Fossati y gimnasia con dos goles anulados, arrancando nada más. Bien anulados, por cierto. Pero, sinceramente, la cosa parecía que se le iba a terminar quemando el pan en la puerta del horno. Porque el fútbol también tiene estas cosas de que en el momento menos esperado sobre el final, con el equipo menos pensado, termina estorpezando. Ya ha pasado. Y por cómo empezó el partido, sinceramente, yo dije, uy, guarda que esto se complica. Y era el rival más conveniente para cerrar, para que la U pueda asegurar su clasificación. Felizmente para los cremas, le tardó a lo mucho 6-7 minutos para poder adaptarse bien en el terreno del juego, encontrar el camino, encontrar el fútbol, encontrar el juego. Y la U pasó a, no sé si decir dominar el juego, ¿ok? Pero creo que, por lo menos, empezó a adueñarse un poco más de la posesión a como había empezado el partido, con una figura inobjetable como la de Piro Quispe. Y esta es una gran noticia para la U. La gran noticia es que volvió ese Piro Quispe que nos encandiló a todos durante prácticamente toda la primera parte del año. Atrevido, encarador, diferente, distinto, con gol ahora. Si bien es cierto hubo un desvío, pero fue al arco, terminó siendo el gol de la clasificación. Y es una gran noticia para la U. Recuperar a ese Quispe, a ese jugador diferente. Y más aún, porque ya en la siguiente instancia, no sé si ya esté para la siguiente fecha de clausura, pero por lo menos para la siguiente instancia de Copa Sudamericana, también contar con el Oreja Flores. Y así que, creo que esta va a ser una U bastante interesante. Yo creo que ya, siguiendo la línea de la Copa Sudamericana, lo mismo pienso para Cristal. Creo que ya es una plaza donde no se va a encontrar con rivales de gran envergadura. Yo creo que van a ser rivales, tampoco no quiero decir accesibles, pero creo que van a ser rivales a las que se les puede ganar. Se les puede sacar algo más. Yo creo que tanto Cristal, por lo demostrado el día de ir en Ríos de Janeiro, y hoy la U, no por lo demostrado el día de hoy, por lo que ya ha venido cocinando desde que arranca la era Fosati, yo creo que estos dos equipos peruanos están altamente capacitados para avanzar lo más que puedan. Depende del fixture o depende, bueno ya no del fixture, pero depende del oponente que les toque, depende del rival que tengan encima, sí, también, puede ser. Pero yo creo que ya en un certamen de Copa Sudamericana ya el nivel de exigencia, no digo que no merma, no digo que no sea intenso, pero no es nivel Copa Libertadores. Y creo que yo, que tanto Cristal como la U, por lo que ya han venido demostrando en los últimos meses, le pueden ser frente a cualquiera. Esta U, en su monumental, tranquilamente, pasó por encima a Santa Fe. Le jugó bien en Colombia. Goyas no pudo con los cremas, que la pasaron mal en un primer tiempo, pero después se repusieron. Y en Brasil le hicieron pelea. Yo creo que le pueden hacer partido a cualquiera y le pueden ganar a cualquiera. Así que es una gran noticia para los cremas. Meterse a siguiente fase de Copa Sudamericana bien merecido porque hicieron una gran campaña. Creo que se va a armar más la U. Tiene grandes jugadores. Valera está en un buen momento. Pérez es desactivo. Calcaterra y también Quispe son ejes del juego. Creo que la U se sigue consolidando. Ha bajado un poquito en el torneo local, es cierto, pero puede ser un tema de momentos también. Así que mis felicitaciones para la gente crema por su clasificación a 16avos de Copa Sudamericana. Un abrazo y que les vaya bien. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.